Intento, intento escribir una alabanza Donde pueda expresar mis sentimientos Pero me siento vacía, me veo muy lejos Solo deseo alcanzar tu misericordia Habitar en un lugar donde hay paz Si decidiera huir a una cueva Yo sé que ahí tú estarás Porque tú eres Jehová Ayúdame, ya no quiero caminar He perdido motivación He perdido el valor Ayúdame, ya no quiero adorar Siento ganas de correr De nunca mirar atrás Ayúdame Intento, intento escribir una alabanza En donde pueda expresar todos mis miedos Pero no encuentro las palabras Para decir cómo me siento Ayúdame, ya no quiero caminar He perdido motivación He perdido el valor Ayúdame, ya no quiero adorar Siento ganas de correr De nunca mirar atrás Ayúdame, ya no quiero adorar Siento ganas de correr De nunca mirar atrás Ayúdame, ya no quiero adorar Ayúdame, ya no quiero adorar Siento ganas de correr De nunca mirar atrás Por más que trato de correr Por más que trato de huir Por más que trato de salir Jesús, sigo aquí Me dice, te levanto Te restauro Tú eres mi amor Y por ti Yo te levanto Te restauro Yo soy Jesús Y sigo aquí Ayúdame, ya no quiero Caminar Caminar Siento ganas de correr De nunca mirar atrás Ayúdame, ya no quiero adorar Siento ganas de correr De nunca mirar atrás Ayúdame, ya no quiero adorar Siento ganas de correr De nunca mirar atrás Ayúdame, ya no quiero adorar 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 Gracias.